El colegio Conalep siempre ha tenido el placer de tener alumnos únicos como ninguna otra escuela, personas emprendedoras, independientes y trabajadoras que dan un extra en cada cosa que hacen. A continuación, conoceremos la esencia que lo conforma, estudiantes inigualables que lograron culminar sus estudios con creces y de quienes estamos sumamente orgullosos. Hola, me llamo Alba Karina E. Álvarez, estudio aquí en el plantel Conalep Cancún 1, llevé la especialidad de asistente directivo. Mi nombre es Daniela Oliveira Herrera, mi especialidad es de contadoría. Mi nombre es Miguel Ángel Tún Córdoba, de la especialidad de alimentos y bebidas. Soy David Jesús Muñoz Monjaraz, soy de la carrera hospitalidad turística. ¿Qué me enseñó Conalep? Una de las cosas que me enseñó fue la responsabilidad. Era una persona un poco irresponsable y destruyadora, entonces no sabía ni lo que quería ni nada. Porque si antes decía, tarea, al último momento, o el domingo, el domingo y ya, o la hacía el mero día y así. Como que empecé a madurar. Pues un buen recuerdo fue cuando apenas en quinto o sexto semestre fuimos a una excursión de Kera Chichen Itza. Uno en particular, estuve muchísimos con mi mejor amiga, Marjeli Janet. Ella ha sido la que ha estado conmigo en todo lo relacionado con la escuela, en cosas personales. Siempre ha estado para mí. Más que nada con los maestros tuve así una relación con la que, por ejemplo, me decían ellos qué podía hacer en algunos casos cuando no podía superarme yo solo. Y me platicaban cómo podía salir de eso. Hay varios profes que sí son muy buena banda, pero siempre hay uno que es el mejor, ¿no? Y pues para el grupo, para nuestro grupo, pues me imagino que para todos es el profe Mauricio Vieira, es muy directo, se habla así, en serio, de lo que eres bueno, de lo que no eres bueno. En especial la maestra Ley de Aguilar, la maestra Noemí, fueron muy buenas maestras. Creo que no soy la única cuando digo que dejar atrás la escuela será una despedida tanto dulce como amarga. Y para serles franca, no encuentro las palabras adecuadas para describir la dicha y orgullo que siento por cada uno de nosotros. No sé bien qué futuro nos depara, por decirlo es incierto y vago, pero lo que sí puedo asegurarles es lo siguiente. Nunca dejaremos de luchar, porque si algo aprendimos en Conalep es que siempre hay que seguir adelante. Superarnos día con día, aprender de nuestros errores y sentir orgullo de nuestra formación. Porque ser egresado del Conalep Cancún 1 es ser un profesionista con hambre de triunfo. Bueno, en especial quiero agradecer a mis padres por todo el apoyo que me dieron durante estos tres años. A mis papás, que principalmente ellos fueron los que me apoyaron para terminar la carrera en el Conalep. A mis papás y a mi hermano, que me apoyaron en todo. A mis compañeros que estuvieron conmigo, mis amigos. A mis amigos, a Araceli Samarit, Shomara Digit, a Carlos Ignacio, a Kevin Echeverría. Quiero, y a todo el salón, quiero agradecerles por el apoyo que me estuvieron vendiendo a mí y en general a todo el Conalep por darles esta oportunidad de estar. Saludo a mi madre, que mi madre fue la que más me apoyó, fue padre y madre para mí. Es la persona que más amo en este mundo. Ella fue la mayor inspiración para lograr lo que estoy haciendo ahorita. Y quiero seguir adelante para poder apoyarla. La amo y la quiero. Besos y abrazos. Ellos son el futuro de nuestro estado, profesionistas extraordinarios, portadores de talento y perspicacia y la voz de la generación 2010-2013. La amo y la quiero. La amo y la quiero.